Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, otra vez no hay que volar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al curar sorriendo del amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida Para qué vivir Cuanto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida, si apenas tiempo Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me recino Contra el destino, nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que en años disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita Y de mi noviecita que tanto y donatré Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa Y quebrioso de amor le di mi corazón Más el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto me la llevó Es Dios del juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado, su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos en el odio postrero Les doy con toda mi alma a mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquel tiempo De tu camino y emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada